Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, señores, lo único que les puedo decir a todos ustedes es una vez más invocar a toda la familia de Quinto Poder, a todo el pueblo honesto, valiente, a todo aquel pueblo que valora el trabajo de la prensa alternativa, el pueblo que realmente sabe el sacrificio que hacemos cada uno de nosotros para llevarles la información, que por favor, ahora, en este momento, vayan a la comisaría de San Andrés, que está por la espalda del Congreso de la República. Vayan, por favor, porque se está haciendo un plantón a estas horas para la libertad de Ana Castro, que sigue siendo detenida ilegalmente y regularmente por la Policía Nacional del Perú, por el acoso e invenciones de una mujer policía de apellido Scherler, si no me equivoco, Scherler, ¿no? que todos han visto lo que ha pasado en pantalla. Esta es una forma de querer amedrentar a las personas que hacemos prensa independiente. Esta es una forma de querer callarnos la boca. Esta es una forma para que todos seamos escarmentados. Nuestra respuesta debe ser contundente. Y desde aquí, de Quinto Poder, Luz Basalar, directora de Quinto Poder, le dice a la Policía Nacional del Perú que nosotros estamos con aquellos policías honestos, valientes, decentes, que no se rinden ante un ministro que está denunciado por corrupto y que está denunciado por haber sido abogado de narcotraficantes. Con esa policía honesta, con esa policía decente que quiere cambiar su institución, con esa policía estamos. Con el lado de los que ensucian el uniforme, que dañan, que mienten y que acosan a la prensa alternativa, que la detienen ilegalmente, que les quitan sus herramientas de trabajo como es un móvil, un celular, solamente porque denunciamos e informamos la verdad, porque no apagamos el celular, no editamos, no manipulamos la información, con esa policía no estamos. Con esa policía que ensucia la institución no estamos. Y que no le tenemos miedo a los corruptos criminales estén en cualquier institución. Yo como directora de Quinto Poder exijo no solo la libertad de Ana Castro, sino que basta, basta a la discriminación, al abuso de la Policía Nacional del Perú, a la parcialidad de la Policía Nacional del Perú, que no nos deja hacer nuestro trabajo, que tampoco nos brinda seguridad, no nos brinda seguridad, porque si en verdad nos brindara seguridad, no estaríamos pasando lo que hoy estamos pasando. Nosotros hacemos nuestro trabajo simple y llanamente mostrando lo que sucede. Y eso es lo que estaba haciendo Ana Castro en ese momento. También quiero denunciar que hay un audio de una persona que está diciendo, ¿por qué si Ana Castro no tiene título de periodista? Que luego se lo voy a poner. Yo quiero decirle a esa persona que voy a evaluar exactamente quién es, porque ya me han dado su número celular. Y si alguien la tiene identificada, para hacerla evidente, para que todo el mundo conozca. ¿Quién le ha dicho que para hacer periodismo se necesita el título de periodista? No sabe esta ignorante que Philip Butter, incluso el mismo Beto Ortiz, que jamás terminó sus estudios. Incluso Mónica Delta, Federico Salazar, Rosa María Palacio, infinidad de gente, no son periodistas. Jamás terminaron su carrera de ciencias de la comunicación. Y que la ley, hay la ley de la labor periodística, nos atribuye a todos el derecho de ejercer esta labor y que la hacemos dignamente. Y que eso es lo que estaba haciendo Ana en ese momento. Ana, lo único que quería era mostrar la verdad y sobre todo mostrar la verdad en defensa del único fiscal que nosotros podemos sentirnos orgullosos como prensa y como pueblo. Porque la prensa en un tipo de dictadura, en una denuncia de dictadura corrupta, genocida, la prensa tiene una labor muy importante, no de mirar de costado, sino de informar. De asumir posición. Y jamás por eso la prensa independiente y alternativa le va a dar cabida a una organización política acusada de criminal como Fuerza Popular y a su cabecilla Keiko Fujimori. Eso es lo que estaba haciendo Ana. Nada más informando. Y ese es el trabajo de todos nosotros. Yo no le temo, no le temo a ningún corrupto ni a ningún criminal. Porque por encima de todo siempre va a estar Dios. Nosotros somos mujeres activistas, con convicciones, con valores, madres de familia. Muchas. Padre y madre para nuestros hijos. Pero con mucho orgullo. Salimos adelante. Nos ponemos una polera roja cuando sea necesario. O hacemos prensa alternativa cuando más lo amerita el país. En ese sentido quiero decirles que Luz va a salar. Esté donde esté, siempre va a dar la cara por su país. Y que el mejor, la mejor protección que podemos tener todos los que hacemos prensa alternativa son ustedes. Entonces, en estos momentos, yo estoy alistándome porque me voy a Perú. Me voy a Perú solamente con un vuelo de ida. Con toda la convicción del mundo que es lo correcto que debo hacer. Y como una vez me preguntaron. No tienes miedo. Todo ser humano tiene miedo. Sobre todo cuando enfrentas a dictaduras corruptas y a genocidas. Pero por encima del miedo está el amor a tu país. Por encima del miedo está tu labor periodística. Por encima del miedo está el amor a tu patria, a tu prójimo. A tener un país justo para todos. Eso es lo más importante para todos y cada uno de nosotros. Por eso es de que, señores, por eso no he podido salir. Han sido de verdad momentos difíciles. Muy difíciles para mí. A mí me duele mucho todo lo que está pasando, Ana. Por hacer prensa alternativa. Y me duele mucho más y me siento muy impotente. Pero voy a llegar. Ya estoy dirigiéndome. Va a ser un vuelo muy difícil, ¿no? Porque tengo que hacer algunas escalas. Pero nos vemos, señores. Nos vemos ahí. Acá estoy dejando lo que más amo en este mundo. Que son mis hijos. Pero me voy con toda la convicción que me hice prensa. Así como Ana se hizo prensa, así como Edita es prensa, así como muchos hermanos que hoy Erika es prensa, nos hicimos prensa para llevarle la verdad a todos y cada uno de ustedes. No me siento desamparada por el pueblo. Muy por el contrario. Me siento muy protegida. Lo que siento es impotencia de no poder estar ahí ya, ahora, en este momento, junto a todas las mujeres valientes, honestas, grandes activistas y líderes sociales que están paradas, que no dejan a su hermana, a la gran reportera de Quinto Poder, que ha demostrado una decencia única y que solamente le pedían una credencial. Una credencial que simplemente se olvidó, porque todas ellas tienen su credencial que yo les dejé de Quinto Poder. Porque es mi responsabilidad como directora. Así como lo tiene Erika también. Pero ahí nos vemos, señores. Nos vemos. Y si hay algo que quieren en contra de Luz Basalar, pues ahí estará Luz Basalar dando la cara. Porque si hay algo que he aprendido en toda esta vida, es que el destino en nuestra vida solamente la decide Dios. Y es la mía desde hace mucho, porque yo, así como Ana, que es muy creyente, se lo entregamos hace mucho a Dios. Nos vemos en Perú. Nos vemos. Pero yo te pido a ti que vayas ahora a la comisaría de San Andrés, que seas mi voz, que seas la voz de Ana, que hagas lo que nosotros hacemos por ti. Porque Ana necesita estar con sus hijos afuera. Y desde aquí, mi solidaridad para toda la familia de Ana. Tienen una gran madre, tienen una gran mujer, tienen una activista, una gran reportera. Que lo único que hizo es defender a su patria por medio de la información. Por eso, señores, recuerden, recuerden siempre que a las dictaduras no se les dialoga. Con narcotraficantes no se dialoga. Con organizaciones criminales no se dialoga. Se les enfrenta. Se les enfrenta. Por eso es que nosotros estaremos ahí, donde tenemos que estar, con el pueblo y para el pueblo. Sus bendiciones, mi mayor protección. Y de aquí, desde este momento, que salga yo al aeropuerto hasta llegar y hasta salir del aeropuerto, ustedes van a ser mi mayor protección. Crean, tengan fe, porque solo el pueblo salva al pueblo. Y Dios hará justicia para nuestro querido Perú y bendecido Perú. A todos los policías honestos. A todos aquellos que todavía quedan. Ahora, la libertad de Ana. Hagan todo para la libertad de Ana. Y que esa policía mujer se arrepienta de haber mentido tanto. Solamente por un acto de revanchismo. Por un acto de revanchismo que no debe existir en la Policía Nacional del Perú. Póngase así. Su oficial. Es Leider, creo que era. O es Yeider. Con los delincuentes, con los criminales, con la pestilencia. No con una persona. Que lo único que quería hacer es su trabajo de prensa alternativa. Crean, tengan fe. Porque con Dios todo se puede. Una lluvia de bendiciones. Y recuerden, somos Quinto Poder. El poder de la información. Luz Bozalar, directora de Quinto Poder. Seguimos. Recuerda que tú también eres el poder de la información. Recuerda que tú también eres el poder de la información.